El presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa han recorrido esta tarde la Casa Museo de José Saramago. La figura del escritor envuelve la cumbre hispano-portuguesa que comienza mañana en Lanzarote. Buenas noches, un encuentro bilateral en el que ambos países esperan avanzar en cuestiones como la agenda europea, también la cultura y las políticas transfronterizas. José María de País. El encuentro comenzará de forma oficial mañana en los jameos del agua donde ambos países bajo el lema atlántico se partirán sobre asuntos relacionados con el transporte o la energía. Durante la tarde de hoy, ambos mandatarios de los dos países, tanto Antonio Costa como Pedro Sánchez, han visitado la Casa de José Saramago en Tía, espacio donde han aprovechado para intercambiar unos regalos, unos libros, en este caso, firmados por el autor portugués y también por César Manrique. El Congreso de los Diputados rechaza la creación de una comisión específica de investigación sobre el caso mediador. Mientras aquí en Canarias esta mañana se celebraba un pleno monográfico sobre este asunto. El presidente de Canarias reitera que se ha actuado con absoluta contundencia. Nuestra tolerancia con la corrupción es cero y, por tanto, si hay quien haya cometido una ilegalidad, que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona. Este gobierno no admite en su gobierno actitudes corruptas. Suben los precios en España y especialmente en Canarias. La tasa interanual de inflación subió del 6,5 al 6,8 por ciento en las islas, convirtiéndose en la segunda más alta de todo el país. Suben sobre todo los alimentos, que se disparan un 18 por ciento en los últimos 12 meses. Y este incremento de precios repercute de manera directa en el bolsillo de los consumidores. Pese a que el sueldo medio en Canarias se sitúa en su máximo histórico, la capacidad de compra es mucho menor. Enseguida lo analizamos con detalle. Con el EMA ni una sola gota más de sufrimiento en La Palma, la plataforma de afectados por la carretera de La Costa se ha manifestado hoy en Tazacorte. Piden que se descarte de manera definitiva una parte del trazado de esta vía que, de realizarse, dejaría sin modo de vida a unas 40 familias. Gran Canaria produce el primer kilovatio hora de España a través de un aerogenerador flotante. El dispositivo suministra electricidad a la red de la plataforma oceánica de Canarias. Está en fase de pruebas para garantizar su funcionamiento en condiciones reales antes de su despliegue comercial. Gran Canaria se convierte estos días en el escaparate nacional del vino. La isla acoge la Asamblea General de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino, de la que forma parte. Los expertos destacan la riqueza medioambiental y el clima de la isla como dos de los factores fundamentales para potenciar el sector vitivinícola de Gran Canaria. El presidente Torres ha confirmado que la jueza del caso mediador ha requerido al gobierno documentación de la Consejería de Ganadería desde el año 2016. Lo ha hecho durante el pleno parlamentario monográfico sobre este caso que ha tenido lugar hoy en la Cámara Autonómica. La locuacidad de Antonio Navarro Tacoronte, algo insólito en alguien investigado por corrupción, ha acabado dando pie a la oposición para que se convoque un pleno monográfico sobre el caso conocido como mediador. La intención que tenía quien estaba intentando dar a conocer esas imágenes era chantajear al gobierno a través del director general y esta, a nuestro juicio, es la razón real por la que usted se soata y se fuente. Lo cierto es que este supuesto caso de corrupción nace en el seno de su gobierno, que como poco incluye supuestas acusaciones de cohecho, de prevaricación. En Ciudadanos siempre hemos sido sumamente rigurosos con la corrupción, por lo que exigimos transparencia en la redención de cuentas. Los cuatro grupos que sostienen al Ejecutivo mostraron una posición de apoyo sin fisuras al presidente Torres. Señor presidente, nuestro máximo apoyo desde la agrupación socialista Gomera y orgullosos de formar parte de su gobierno. ¿Cuáles son las razones, además de considerarse en total impunidad, para que se le pueda dar crédito a un individuo de la calaña del denominado mediador, con un largo historial delictivo, acumulando condenas de prisión por cinco sentencias distintas? Al gobierno que yo confío en ustedes y, por supuesto, confío en la política, en la buena política. Exigimos al entonces representante en corte su acta de diputado, en tiempo récord, de forma clara y rotunda. Se decreta detención e investigación de 12 personas. Ninguna de esas personas es miembro del gobierno de Canarias actual. Ninguna de las 12 personas después de un año y dos meses de investigación. El Ejecutivo analiza la actividad en todos sus departamentos, aunque hasta el momento no se ha detectado daño al erario público de la comunidad autónoma a causa del caso mediador. Quienes denuncien casos de corrupción en Canarias van a poder contar con el amparo que les otorga la nueva ley de protección de informantes de corrupción. La norma está en vigor desde el pasado lunes. La Consejería de Administraciones Públicas ha comenzado ya a preparar los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de quienes revelen infracciones o delitos contra el interés general. Y no habrá comisión de investigación sobre el caso mediador en el Congreso. La oposición lo ha intentado, pero el PSOE y sus socios parlamentarios lo rechazan. Proponen, eso sí, utilizar las comisiones ya asistentes para que los investigados, en este caso y en el caso cuarteles, comparezcan. No se descarta que entre ellos esté el exdiputado Juan Bernardo Fuentes. La comisión de investigación del PP sobre el caso mediador cae en saco roto con la negativa de los socios del PSOE en el Congreso. Si a Esquerra y a Bildu siempre, el Partido Socialista y Podemos, les han garantizado la impunidad, evidentemente ellos se la devuelven al Partido Socialista. Esquerra y Bildu optan por una propuesta alternativa. Queríamos intentar idear, hablar, negociar una manera de sortear el oportunismo del Partido Popular. Estamos intentando que haya una investigación más amplia que incluya la implicación de la Guardia Civil en el caso. No habrá comisión de investigación, pero sí habrá, y además cuanto antes mejor, comparecencias en las comisiones de interior y en la comisión de calidad democrática para arrojar luz sobre la verdad de lo sucedido en estas cuestiones. Un proceso, según el portavoz del PSOE, más ágil y eficaz, pero del que algunos grupos parlamentarios dudan. No hemos tomado posición todavía. Con esta nueva propuesta, los posibles implicados en el caso mediador podrían declarar dentro de dos semanas en las diferentes comisiones. No ha sido la única noticia hoy en el Congreso porque tras más de un año de negociación no ha habido acuerdo para reformar la ley Mordaza. Esquerra y Bildu han votado en contra porque aseguran no se prohíben las devoluciones en caliente ni la utilización de pelotas de goma por parte de la policía. Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, entre otros asuntos, el real decreto que regula la carrera militar de la princesa Leonor, igual que su padre, se formará durante los próximos tres años en los tres ejércitos. Vamos a tener en su día el mando supremo de las Fuerzas Armadas va a ser una mujer y llevamos en los últimos años haciendo un esfuerzo muy importante de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Y el Pleno del Parlamento ha continuado esta tarde con la sesión de control al gobierno. Al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, le han preguntado por el caso Mascarillas. Rodríguez se mostró tajante a la hora de condenar cualquier actitud corrupta dentro del Ejecutivo. El vicepresidente lamentó el daño de cerca de cuatro millones de euros a las arcas públicas por este caso y reiteró el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción. Vamos a hacer todo lo que esté en manos del gobierno para que se restituyan los recursos y los que quebrantaron la norma, al menos presuntamente, lo paguen, señoría. La agenda europea, la cultura y las políticas transfronterizas son algunas de las cuestiones que se abordarán en la cumbre hispanolusa y que comenzará mañana en Lanzarote. Esta tarde el presidente del gobierno español y el primer ministro portugués han recorrido José María de Pais en la Casa Museo de José Saramago. Exacto. Buenas noches, José Saramago. Ha sido el nexo de unión entre ambos países. Por espacio de algo, más de media hora, los mandatarios de ambos países han recorrido la Casa de José Saramago. Espacio y momento que han aprovechado para intercambiar algunos regalos. El presidente de Portugal ha entregado a Pedro Sánchez el libro Viaja a Portugal de José Saramago y por su parte, Pedro Sánchez ha entregado a Antonio Costa el libro Arquitectura Inédita de César Manrique. Ahora mismo ambas delegaciones están cenando en el castillo de San José en Arrecife. También han estado presentes en el acto las autoridades locales y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y, cómo no, la viuda del Nobel portugués que ha sido la que ha llevado todo este acto, Pilar del Río. Me gusta mucho que un encuentro entre las máximas autoridades de nuestros países comience por la cultura. Porque la cultura, en el fondo, es lo que somos. Somos canarios, o somos andaluces, o somos portugueses, o somos transmontes. Y eso lo que nos define son las distintas culturas que tenemos. Cada vez que vamos al supermercado notamos cómo los precios no paran de subir. La sexta de la compra volvió a aumentar en febrero. Los alimentos están un 18% más caros que hace un año. Para hacer la compra estos días hay que afinar mucho con lo que nos llevamos. El encarecimiento de los alimentos se nota en verduras o legumbres. Pero la buena noticia en Canarias es que los productos de cercanía, como lechugas, calabacines y cebollas, mantienen un precio competitivo. También se encuentra estable el precio del pollo. Lo que sí que sube es el producto de fuera. Lo que viene de Chile, lo que viene de España, de Europa, eso sí se encarece un poquito más. Pero más o menos lo que es el tema de verduras, hortalizas y demás, se sigue manteniendo. Los comerciantes intentan no cargar el sobrecoste en el precio final del producto. A pesar de todo, el consumidor nota las subidas. En todo, en todo, en todo. En fruta, verdura, la carne imposible, el pescado como que no. En la fruta, en las papas, en todo, en todo lo que es del mercado. Muchas veces le digo a mi mujer que no compré, porque antes valía 1,90, ahora vale 3,50. Este encarecimiento de los alimentos también preocupa a los agentes sociales. La patronal ha pedido medidas para frenar los costes de producción. Se ha ido incrementando y en este último trimestre ha demostrado que sigue creciendo. Pensábamos que se podía suavizar y no, no ha sido así. Los sindicatos creen que es clave hacer algo para evitar la devaluación salarial. Aquí queda arrimar el hombro, ser responsable, incrementar los salarios, sobre todo en esta comunidad autónoma. El gobierno estatal atribuye estas subidas de precios en hortalizas a una reducción puntual en la oferta de toda Europa. El propio presidente de Mercadona ha reconocido la subida de precios al consumidor en un 10% y eso obedece, dice, al incremento de los costes. En 2022 la compañía alcanzó una facturación récord y ganó un 5,6% más. En cuanto a poner un tope a los precios, Juan Roy descarta esa posibilidad. No es posible. Podemos hacer otras cosas para que los precios bajen, pero toparlos es una ilusión que nos haríamos, pero se compensarían con otros productos. O topamos los precios a base de bajar calidad. Y es normal que haya tanto revuelo por los precios de la compra, porque lo cierto es, Lucía García, que bueno, los salarios han subido, sin embargo el poder adquisitivo cada vez es menor. Sí, lo vamos a ver a continuación, Pilar. Buenas noches, porque hemos conocido en un informe de ADECO, vamos a verlo más detalladamente en el siguiente gráfico. Vamos a hablar primero en cuanto a eso, a la subida de salarios en cuanto al conjunto de todo el país de España. El salario se situaba en 1.823 euros al mes. Si nos fijamos en Canarias, un poquito menos, 1.573 euros al mes. Aún así, Canarias alcanzaría su máximo histórico, pero seguiría siendo el segundo más bajo de toda España. Esto en cuanto al salario, vamos a ver ahora en cuanto a la capacidad de compra, es decir, al poder adquisitivo que tenemos los españoles. En Canarias, la capacidad de compra que tenemos actualmente es un 7% menor a la que teníamos hace 14 años, en 2019. En cuanto a todo el conjunto del país, es similar la capacidad de compra a la que teníamos hace casi 30 años, en 1996. Pero no hace falta irse tan atrás para darnos cuenta que si hacemos una comparativa de un asalariado medio de España, de cuál era su poder adquisitivo hace dos años, en 2020, frente a 2022, son casi 160 euros menos de los que disponemos en el bolsillo. Esto se nota mucho y por eso nos hemos ido a la calle a preguntarle a los canarios en qué gastan su salario. Primero a los servicios, agua, luz, televisión, wifi, internet, que lo necesitamos para trabajar. A comer y al alquiler y apagar el agua, luz, bombona y te quedas, si te quedas para disfrutar, ir a la playa es un milagro. A comer y algún requisito al ocio. Si voy a un supermercado y veo que esa cosa que a mí me gusta comer, la he multiplicado por 5 o no la toco. Se nota más cuando vas a la compra. Antes yo podía ahorrar, ahora me cuesta el doble ahorrar. Yo tengo una empresa, lo que sí he notado, que el sueldo de los empleados ha subido porque estoy pagando más. Sí, los salarios han subido, es una realidad, pero lo cierto es que esta inflación está teniendo un mayor impacto negativo en España, Pilar, más incluso que la que vivíamos hace dos años, en 2020, con los ERTE, cuando más de 3 millones de asalariados cobraban hasta un 30% menos de su sueldo en España. Gracias, Lucía, por darnos toda esta información. Fíjese, el alza de precios está también modificando ciertos hábitos también a la hora de planificar las vacaciones. Aumenta la demanda del todo incluido, especialmente en los viajes familiares. No se renuncia a viajar, pero sí que se ajusta al presupuesto. Los grandes grupos hoteleros están detectando un aumento de la demanda del todo incluido. De cara a Semana Santa, cierto es que tenemos un incremento del todo incluido, nos manejamos en un 40%, ya que al final también tenemos más familias que reservan sabiendo lo que van a gastar. Familias que eligen pasar las vacaciones dentro de las instalaciones del hotel para ahorrarse sustos. Sí, evidentemente, el precio es lo que prima en todo, y que bueno y que tenga calidad también el hotel. Una fórmula que ya están notando los comerciantes de las principales zonas turísticas. Evidentemente ha habido un cambio de clientela entre los meses anteriores que venían muy, muy, muy buenos, a estos que en esta época pues sí que efectivamente notamos que hay una clientela que se fija demasiado en qué come, en qué toma o incluso algunos que ni siquiera quieren tomar nada. Una manera de irnos de vacaciones con un presupuesto cerrado en un momento donde los precios no paran de subir. Tras la alarma y fuertes caídas de ayer en las bolsas de todo el mundo y la mayoría de los mercados han vuelto a terreno positivo. El IBEX 35 ha subido con fuerza algo más de un 2% y especialmente lo han hecho los bancos, quienes más perdieron ayer por el temor a una nueva crisis bancaria después de la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley. Los mensajes de calma de los diferentes gobiernos, pero sobre todo la bajada de la inflación en Estados Unidos y la posibilidad de que los bancos centrales relajen la subida de tipos de interés animado a tranquilizar al mercado. También el gobierno español lanzó un mensaje de calma ante el colapso del Silicon Valley Bank. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la reunión de ministros de la Unión Europea, insiste en la necesidad de completar la unión bancaria. Estos acontecimientos ponen de relieve la necesidad de avanzar lo antes posible para completar y reforzar la unión bancaria. Y en particular durante la presidencia española será prioritario completar los instrumentos de gestión de crisis y garantía de depósitos en los mercados bancarios. Tensión esta tarde en el Mar Negro, en el entorno de Ucrania, después de que un caza ruso impactara y destruyera un dron estadounidense. Estados Unidos ha calificado la actitud de los rusos de temeraria y ha asegurado que el caza había estado lanzando combustible sobre el dron y volando frente a él. Han pedido mayor profesionalidad en espacios internacionales para evitar una escalada involuntaria del conflicto. Mientras, en Ucrania hay que lamentar nuevas víctimas civiles después de que misiles rusos hayan alcanzado edificios residenciales. En la vía diplomática se sigue negociando para prolongar el acuerdo para la exportación de grano desde Ucrania que finaliza este sábado. Son las imágenes aéreas de la zona donde los equipos de emergencia centran el operativo de búsqueda del hombre desaparecido en el hierro. Se trata de una zona escarpada, de difícil acceso, repleta de acantilados y donde el mar tampoco facilita los trabajos. Hoy se ha sumado al dispositivo de búsqueda un dron y una salvamar, pero de momento no hay ni rastro del ciudadano alemán. En La Palma, concentración de protesta por parte de la plataforma de afectados de la carretera de la costa. Se oponen principalmente al trazado de la vía. Mónica Gómez. Sí, se han manifestado con el EMA ni una sola gota más de sufrimiento en La Palma pidiendo que se modifique o se descarte de manera definitiva unos 900 metros de este trazado ya que de ejecutarse destruiría el modo de vida de unas 40 familias de los barrios de San Borondón y de la Marina. Cuentan con unas 34.000 firmas que apoyan esta lucha y también con el apoyo del resto de colectivos de afectados por el volcán, calificando esta vía como una colada de asfalto. Recordar que la carretera de la costa ejecutada por el gobierno de Canarias y financiada por el Estado fue declarada por emergencia tras el volcán para volver a unir el norte y el sur del Valle de Aridane. La plataforma de afectados por el volcán de La Palma y los colectivos vecinales se han movilizado este martes contra el trazado de la carretera de la costa en Tazacorte. Una de las vías más grandes de la isla de La Palma que transcurriría por terreno que sobrevivió al volcán. Concretamente por los barrios de La Marina, Las Cabezadas y las Cuevas de San Borondón. Los vecinos piden que se haga el menor daño posible al terreno. Estamos hablando de una altura de 19 metros de talud y más de 16 metros de anchura pasando entre viviendas cuando es algo que no es absolutamente necesario que pase así. Más de 34.000 firmas respaldan la propuesta ciudadana que pasa por buscar localizaciones alternativas para la vía. De momento no han obtenido respuesta. Ha llegado el descarte por los barrios para dar tranquilidad a cientos de vecinos que estamos en vilo desde septiembre del 2021. Desde el Cabildo de La Palma insisten en la necesidad de finalizar las obras e instan al gobierno de Canarias a buscar la mejor alternativa. Tendrá que presentar las alternativas posibles y la que menos afección tenga a vecinos y a plataneras deben ser las elegidas. Por supuesto también teniendo en cuenta que sea la más efectiva. Se recrudece la huelga de los trabajadores del tranvía de Tenerife. El comité de huelga comunicaba esta tarde la ruptura de las conversaciones con la empresa y convocan la huelga indefinida. Los paros comenzaron de manera programada el pasado 17 de febrero. Reivindican entre otras muchas cuestiones la negociación del convenio colectivo y la eliminación de un elemento cancerígeno que existe en las vías. Ayer veíamos las imágenes de los servicios de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria de nuevo saturado. Hoy el centro asegura que ha logrado pasar a planta a 50 pacientes de urgencias. Afirman que la ocupación del hospital está al 100% y que el colapso se debe a la alta afluencia de pacientes. Este lunes acudieron 300 al servicio de urgencias, de los que, como decimos, se ha pasado a planta a 50 usuarios que esperaban por una cama. Se cumplen tres años de la declaración del estado de alarma con motivo de la COVID. Las consecuencias de este virus siguen hoy presentes en 50.000 personas aquí en Canarias que sufren fatiga, malestar o pérdida de memoria. Se quejan de la falta de agilidad en las listas de espera para lograr el grado de discapacidad laboral. Han pasado casi 1.100 días del estado de alarma y a pesar de que cada vez son menos usuales los geles hidroalcohólicos, los test o las mascarillas, para los pacientes de COVID persistente la enfermedad sigue marcando su día a día. Me quedó fatiga crónica, tengo atrofia muscular, tengo tos persistente, dolores de cabeza. Tos, asfixio, diarrea, no duerme bien por la noche, calambres en el pulmón, dolores en el pecho. Y así hasta 200 síntomas. En toda España han leído este martes un manifiesto. En Canarias tienen sus propias demandas. La puesta en funcionamiento de las unidades multidisciplinares, un registro de pacientes de COVID persistente a nivel autonómico y a nivel nacional, investigación sobre todo y formación de personal sanitario. Tenemos personas que han perdido el puesto de trabajo. Tenemos que ayudar a otras personas en la asociación a pagar las cuotas y no es una, ni es dos, ni es tres. Por eso reclaman una adaptación real a los puestos de trabajo. Calculan que unas 50.000 personas en las islas padecen esta enfermedad que dicen está infradiagnosticada. Hablamos ahora de salud mental. Según un estudio, seis de cada diez españoles se sienten preocupados, deprimidos o tristes. Los expertos insisten en la importancia de tratar este tipo de problemas. El 57% de la población española dice sentirse preocupada, deprimida o triste. Un estado emocional pesimista con diferentes desencadenantes. Creo que después de la pandemia y del confinamiento todos salimos un poco tocados. Lo mejor también tiene un poco que ver cómo vivimos hoy en día, el estar tanto tiempo encerrados, tanta red social. Todo se basa en si estamos trabajando, no estamos trabajando, el dinero que tengamos. Los jóvenes de entre 18 y 24 años manifiestan tener una peor situación mental. Preocupan especialmente factores socioeconómicos como el precio de la vivienda o la inestabilidad laboral. Pero, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Por nosotros mismos en primer lugar ser conscientes de cuando estamos teniendo un problema. Hablar con nuestras personas queridas. Nosotros, cuando alguien, algún amigo o alguna amiga nos dice algo, nuestro hijo nos dice algo o nuestra hija, tomarlo en serio. Buscar propósitos, llevar una vida sana, practicar deporte, puede ayudar a cuidar nuestra mente. Pero lo más importante... Hay que tratarlo con profesionales. A veces es algo que tiene que ver solo con una pequeña orientación al principio que te pueda ayudar a salir. El Consejo Europeo se ha reunido hoy en Bruselas para debatir, entre otros asuntos, la estrategia global sanitaria. Con el objetivo de adaptarla a las nuevas realidades sociales y medioambientales. Ahí han estado presentes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, Blas Trujillo, quien destacó la importancia de las comunidades autónomas para reforzar la coordinación y consolidación en la perspectiva sanitaria europea a nivel mundial. También destacó algunos de los proyectos canarios en esta materia puestos en marcha a través de los fondos europeos. Debemos apostar por una digitalización ágil, accesible y equitativa por parte de todos los países y regiones. Así como fortalecer una red global de vigilancia epidemiológica europea para la detección temprana de las amenazas emergentes a nivel mundial. En Canarias, más de 200.000 mujeres padecen endometriosis según la Asociación de Afectadas de esta enfermedad. El diagnóstico precoz y las unidades multidisciplinares dentro de la sanidad pública son algunas de sus demandas con las que aseguran podrían sobrellevar esta enfermedad crónica. Tardé 27 años en obtener un diagnóstico. Es una de las principales dificultades a las que se enfrentan las afectadas de endometriosis. Te recorres a ginecólogos por todos lados y te dicen, bueno, es que la regla es normal, que duela. Entonces ya de por sí una misma, desde que es niña o es mujer, lo normaliza. Entonces creo que ese es uno de los principales problemas. El no tener diagnóstico derivó en la incomprensión social y de los profesionales médicos que asociaban sus dolencias a la menstruación. Es difícil de demostrar y de saber que solamente es un problema ginecológico. Que a la vez, por la tardanza, deja de ser ginecológico porque empieza a afectar otros órganos del cuerpo. Una enfermedad crónica que en algunos casos, como en el de Cristina, provocan incapacidad. Cuando ya llega un momento en que el dolor menstruar incapacita, pues te limita la vida social, la vida familiar, laboral. De hecho, yo tengo una incapacidad absoluta, en donde ya perdí mi trabajo. Capacita realmente de manera muy severa y muy seria. Como afectada y desde el colectivo que representa, pide unidades multidisciplinares para tratar la endometriosis. En Canarias, Sanidad acaba de aprobar un protocolo de seguimiento de esta patología. Cada semana hablamos del Día Mundial, de algún asunto, de algún tema, del Día Internacional, del Día D. Desde la web diainternacionald.com nos han explicado las diferencias entre unos días y otros, quién los concede y por qué. A lo largo del año hay muchos días que marcar en el calendario. En nuestra web tratamos de explicar el por qué se proclama un Día Mundial o Internacional. Días Internacionales y Mundiales Oficiales, proclamados por la Asamblea General de la ONU. Días Internacionales y Mundiales No Oficiales, proclamados por otro tipo de organizaciones o asociaciones, pero que se han popularizado con el paso del tiempo. Días D, que no tienen el calificativo, pero que se celebran en todo el mundo. Y Días Europeos, Panamericanos o Nacionales, cuando una celebración se lleva a cabo solo en el ámbito europeo-americano o en un país concreto. Tanto oficiales como días que surgen de las redes sociales, surgen todos los días muchos. Sobre los raros te puedo decir el Día Mundial del Introvertido, que se celebra el 2 de enero. De los oficiales de la ONU es el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. Se va a celebrar por primera vez el 24 de junio de 2023. Días más buscados, días más raros, días que crean conciencia, que conmemoran, que ponen en valor. Y más de una celebración por día, porque 365 al año se hacen pocos. El alumnado de 50 centros de toda España ha participado en una prueba piloto de acceso a la universidad. El objetivo es equiparar el examen en todo el territorio nacional, adaptándola a la actualidad. Hemos estado en un instituto canario donde ha tenido lugar la prueba. La suerte está de su parte. Son los primeros alumnos y alumnas en ver el nuevo examen de la EBAU. Solo que este no decidirá su futuro. Es la prueba piloto de acceso universitario organizada por el Ministerio de Educación, que se intenta que sea tan real que ni el propio alumnado sabía la fecha exacta. Ha habido algún nervio, pero también muchas ganas. De hecho, yo pregunté o preguntamos si alguien prefería dar paso, algún compañero o compañera, porque son 37 en total, se están examinando 31, y todos querían hacerlo. Cuando termina la parte de dibujo, toca desarrollar los conocimientos con filosofía. El alumnado está súper motivado, ha cooperado en todo momento y ha colaborado, sabiendo que no se enfrentan a ningún tipo de examen ni nota. Disponen de más tiempo, 105 minutos por ejercicio, y no 90 como antes. Todo puntúa por igual y la nota final oscilará entre 0 y 10. Una iniciativa estupenda que se tenga en cuenta la valoración del alumnado, del propio alumnado que es protagonista y que puedan manifestar con todo rigor que les ha parecido. El objetivo es analizar el grado de adaptación de los estudiantes a este tipo de pruebas, comprobar que el tiempo es el adecuado, a la vez que se mejora la fiabilidad del sistema de corrección. La agrupación Erreña Independiente y Unión Frontera han anunciado que irán juntos en las próximas elecciones de mayo. Ambos partidos formarán una lista única para el Ayuntamiento de la Frontera, que estará encabezada por Pablo Rodríguez y Marcos Barrera. Un acuerdo que también se suscribe al ámbito insular. Entendemos que esto es mucho más que una confluencia de dos proyectos políticos. Esto se trata de un sentimiento, de un compromiso con nuestra tierra, con nuestro pueblo y con nuestra isla. Por mi persona, yo antes les prometo lo que ya demostré en su momento cuando goberné, trabajo y dedicación. El proyecto Pivot Boy llegó a Gran Canaria el pasado mes de noviembre en fase de pruebas y en cuatro meses ha funcionado. Se trata de una plataforma eólica flotante que ya produce energía y cuya principal novedad es el mínimo impacto ambiental. Mientras los molinos eólicos afectan a una superficie marina de hasta un kilómetro, este prototipo solo necesita 20 metros. Por primera vez produce energía en España una plataforma eólica flotante que solo está unida al fondo marino con un cable. Es como una veleta. Si cambia la dirección del viento, empuja la plataforma y se va a orientar de forma pasiva. Esa orientación pasiva nos permite reducir costo. Ahorra dinero y minimiza el impacto ambiental. Nosotros necesitamos un espacio en el fondo marino de 20 por 20 metros. Es la única huella que necesitamos, que es un sistema de anclaje. Comparado con un sistema tradicional que necesita una huella de 800 o 1000 metros para cada línea de amarre. El primer kilovatio de este prototipo ha visto la luz en Canarias, donde está en fase de pruebas. Comenzamos a no depender tecnológicamente del exterior, porque tan malo es depender de las energías como depender de las tecnologías. Canarias puede desempeñar ese papel de banco de ensayos europeo para todo tipo de tecnología renovable. Ahora que ya se sabe que funciona, que ahorra costes y que impacta menos el medio ambiente, comenzará su comercialización. Cada día millones de pasajeros se suben a bordo de un avión y aunque las emergencias médicas no ocurren en todos los trayectos, hoy conocemos cómo actúa la tripulación cuando se da una emergencia grave en pleno vuelo. Aunque dentro de un avión se produzcan emergencias médicas que desvíen la ruta, los desmayos y mareos son las más comunes y se suelen resolver en el aire. Sí que en la semana pueden ocurrir tres o cuatro. Es por ello por lo que el protocolo de actuación en estos casos ya está regulado. Se hace valorar al pasajero, luego avisaría a un punto fuerte o a la sobrecargo de lo que se encuentra en el avión y valoran conjuntamente en avisar al comandante de la situación médica que tienen y activar el protocolo médico a bordo. Las aeronaves ya están equipadas con desfibriladores automáticos y los tripulantes de cabina se forman para ayudar en la medida de lo posible. Una vez que el personal sanitario da la información al comandante, este es el que tiene al final la potestad de aterrizar o no. Y es en ese momento cuando los controladores del espacio aéreo Darle prioridad a ese vuelo, despejarle el camino para poder llegar con celeridad al aeropuerto que necesite tomar. El trabajo en equipo y la coordinación son claves en estas situaciones. Una emergencia nunca se resuelve sola y en el aire aún menos. Gran Canaria es la única isla de todo el país con una ruta del vino certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino. Esto convierte a la isla en un referente para el sector entre las 36 rutas en total que existen en todo el país. Por ese motivo, la isla ha sido elegida para celebrar una nueva Asamblea General de la Asociación junto a los demás socios procedentes de diferentes puntos del territorio español. Los expertos exaltan las riquezas medioambientales y el clima de la isla como factores fundamentales para potenciar el sector vitivinícola de Gran Canaria. El mar, la naturaleza, los paisajes y todos los productos que ya vienen utilizando como reclamos turísticos. Pero este no solamente es un reclamo turístico más, sino que viene efectivamente a consolidar el mundo del vino relacionado con el turismo. Desde el 2021 somos socios activos y eso ha posibilitado que se cree esa ruta del vino de Gran Canaria que potencia sin duda al sector y allá además es un instrumento importante para el turismo enológico. El teatro Cuías rinde homenaje al humorista Manolo Vieira, fallecido el pasado 8 de febrero. Desde hoy, uno de los camerinos de este teatro, que tantas veces lo acogió, lleva su nombre. Sobre este escenario, el humorista ahí va a concluir su espectáculo, La Última, y nos vamos. En realidad el teatro Cuías significa tanto para nosotros como que habíamos decidido que la última actuación de Manolo Vieira en Gran Canaria de su carrera profesional ya no fuese en el Chistera, sino que fuese en el teatro Cuías. Y tener un espacio que lleva su nombre, de un modo u otro, es tener un cachito de él escondido dentro de esta casa. Un boceto y una incógnita por resolver, la de buscar al artista que se ha inspirado en la fauna canaria para crear unos diseños de moda a raíz de la exposición Entre Mar y Tierra del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife. Ya hay alguna pista que los lleva hasta Madrid. Se busca a la creadora o creador de estos bocetos de moda inspirados en la fauna canaria. Hemos elegido unas cuatro especies para que se representen libremente a modo de dibujo. Y nos llevamos una sorpresa cuando nos encontramos una auténtica obra de arte. Una inspiración que ha emergido de los fondos marinos de las islas y de esta exposición del MUNA con el nombre Entre Mar y Tierra. Aparecen estos cuatro elementos a modo de bustos femeninos en los que nuestro diseñador o diseñadora desconocida pues hace un traje, un vestido con la textura, aletas, formas y demás de estos ejemplares. Es aquí, en esta mesa y con estos colores donde los artistas, y una vez hecha la visita, dan rienda suelta a su imaginación. Las aletas del peje verde las incorporo también al diseño del vestido. Y esperamos pues en breve ya poderle poner nombre y apellidos y por supuesto transmitirle toda nuestra enhorabuena por este diseño tan espectacular. Queda poco porque las últimas pistas en busca del artista lo sitúan en Madrid. Quizás de esa añoranza de mar ha surgido esta obra de arte digna de exposición. Michael Carrera del Lleida de Elev Oro es el principal candidato para suplir la baja del lesionado Damian Inglis en el Gran Canaria. Lo reconoció el técnico claretiano en la previa del partidazo de mañana de Eurocup ante el Tour Telecom. También tiene competición continental mañana el Lenovo Tenerife. Quiere atar el factor cancha a su favor en los cuartos de final de la Champions venciendo en Murcia. Y esta tarde en la Euroliga Femenina de Baloncesta. Muchísima representación canaria. Enseguida vamos a dar un paseo por esa competición. Enseguida te acompañamos en ese paseo Dani. Estamos contigo en tan solo unos minutos. Bueno mañana, ¿qué pasa con el tiempo? Pues parece que vamos a tener otro día de ambiente primaveral. Victorio Pérez, buenas noches. Y temperaturas cálidas a eso del mediodía, ¿es así? Eso es, eso es Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Tendremos pocas nubes importantes. Veremos algunas de tipo bajo asociadas al viento alicio, sobre todo al amanecer y al final de la tarde también. Nos visitarán intervalos de nubes altas. El viento soplará entre flojo y moderado, el más intenso, por la mañana. Si quieren ir a la playa mañana, después les vamos a contar su estado. Y en una hora menos nos vamos a las pescaderías para comprar caballas frescas de temporada. Hasta ahora. Bueno, y tenemos que contarles una noticia. Quevedo, el artista Gran Canaria, está nominado a Artista Revelación del Año en los Latin American Music Awards de este año 2023. Y ahora nos vamos a despedir también con música. La del pianista Sergi Geroquin. Ha ofrecido un recital en el Auditorio de Tenerife, donde han sonado obras de Debussy, Schumann y Rachmaninoff. Así les damos paso ya a Daniel Álvarez con los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Gracias por acompañarnos.